El Consejo Legislativo de la Región Venezolana de Zulia dejó sin efecto la elección del gobernador opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue uno de los cinco mandatarios opositores electos el domingo 15 de octubre y el único que se negó a jurar ante la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por el oficialismo. Hemos dicho que el pueblo se pronunció ya, el gobernador del Estado Zulia, por el periodo 2017-2021, se llama Juan Pablo Guanipa, aquí no hay que hacer ninguna elección, ¿por qué vas a hacer una elección si ya se hizo y ya ganamos? O sea que como perdiste, repite la elección para tratar entonces de quedarte tú con la gobernación. Indignos, sinvergüenzas, ustedes no merecen ser venezolanos. El asalto del poder de quienes no lo obtuvieron por los votos y fueron derrotados, quieren mantenerse en el poder. La lógica dice lo siguiente, si Magdalena Valbuena tiene vencido su periodo, porque ella fue electa por cuatro años, ¿cómo es que Magdalena Valbuena sí es buena para ser juramentada como gobernador y el que acaba de ser electo por el pueblo? No.